Gracias por ver el video 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 ¿Y después? ¿Tengo g de 1? ¿Y después qué hago? ¿No vieron esa parte del video? Hay algo acá en... ¿Cuánto vale g de 1? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Para x igual a 1? ¿Dónde busco? g de x g de x vale 6 Perfecto Entonces g de 1 es igual a 6 Entonces g de 1 es igual a 6 ¿Qué pasa si ahora yo le calculo la imagen a través de la función f? a g de 1? a g de 1 a g de 1 ¿A quién estoy calculando la imagen a través de la función f? ¿ hadi Filmía a g de 2 x yani? ¿A qué valor? ¿A qué valor? ¿A qué? ¿Y después? ¿Y después... ¿cuánto valía g de 1? 6 entonces le estoy calculando la imagen a través de la función f al valor 6 ¿y esto cuánto me da? f de 6 ¿cómo lo busco en la tabla? acá está busco x igual a 6 la segunda fila son las imágenes de f me da 5 entonces son los 3 es 5 ¿está bien? composición de funciones voy a componer composición de funciones lo que estoy haciendo es calculando la imagen por una función y después por otra entonces como si tuvieran un conjunto acá conjunto a en este caso la primera función que yo calcule que yo aplique ¿cuál fue? f o g g entonces bueno aplico la función g y llego a otro conjunto b ahora tengo acá la imagen ahora tengo g en este caso g de 1 porque el 1 estaba acá y ahora voy a aplicar otra vez a este g de 1 que ya es otro número que era 6 le voy a aplicar la función f esa sería la imagen visual de una composición de funciones conjunto c y acá ¿quién está? la imagen de algo que vivía acá g de 1 vamos a hacer varios de esto como para acostumbrarnos o sea aplicar una función y después otra aquí naturalmente ustedes lo hacen todo el tiempo ¿qué pasa si yo digo quiero calcular 2x más 1? ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿cómo? ¿para qué lado lo despejo si no tengo igualdad? supónganse que quiero reemplazar x por no ¿quién reemplazar? ya son grandes ¿cómo se contribuyen las cuentas? ¿qué cuenta hacen primero? bien o sea que están aplicando la función que agarra dos números o sea que a cada número lo multiplica por dos ¿cuál sería esa función? si yo tuviera que escribirla f de x es mayor multiplicar por dos ¿cuál es la función que hace esa tarea? por nosotros 2 por x están usando esa función y después de multiplicar por dos ¿qué es lo que hacen? después lo que hicieron fue sumar uno ¿cómo hago esto? ¿otra transparencia? ¿nueva? tengo otra tengo varias pero tengo una línea ojo conocieron toda la clase entonces yo quiero hacer 2x más 1 pero pase muy rápido no la di entonces lo primero es a cada x le voy a aplicar una función y me va a dar 2x aplicar la función x esta es otra forma que pueda aparecer una función f de x lo que hace es multiplicar por dos y después voy a sumar uno o sea que a cada valor que tenga en la variable independiente le quiero sumar uno ¿qué tengo como resultado? si a cada valor que me dan yo le sumo uno estoy usando una de las formas de definir una función que es verbalmente x más uno y ahora lo que hicieron fue definir una función a través de una fórmula y le vamos a poner un nombre a ponerle g la función g lo que hace es a cada variable que le llega se suma uno y si yo quiero hacer esto esto es imagínense que tengo otra función h que lo que hace es esto hace dos x más uno hace todo junto entonces ¿qué es lo que hace? ¿qué función aplica primero? a cada x primero multiplíquelo por dos ¿quién hace eso? f y a ese resultado ¿qué hay que hacerle? súmele uno ¿quién hace eso? g y esto es lo que hace en definitiva todo junto lo hace la función h la función h dice dame un número y yo te lo multiplico por dos y le sumo uno la función f solo sabe multiplicar por dos y la función g solo sabe sumar uno la función h sabe hacer todo otra forma de escribir esto es que esta hay varias formas de nombrarla yo le digo f compuesta con g g0 f algunos le dicen g0 f g o f f compuesta con g eso hay que tener cuidado con el autor del libro la bibliografía yo acostumbro a decirle f compuesta con g porque primero se usa f y después g pero alguien lo lee de izquierda a derecha como se acostumbra en occidente y dice g compuesta con f entonces cuando ustedes escuchan algo o cuando leen algo primero vayan a la fuente a como acostumbro hablar esto este libro o este este video ¿cuál es la primera de esta? ¿de dónde está? ¿de dónde está? ¿de dónde está? muy bien se lo digo porque no hay una unicidad en decir las cosas estas entonces por ahí encuentran un video en youtube que a esto lo llama g compuesta con f oh entonces el profesor se equivocó o el video se equivocó son distintas formas acá me leen de izquierda a derecha acá se lee de derecha a izquierda o sea son distintos criterios cuando uno dice g compuesta con f dice primero f perdón f compuesta con g porque primero aplico f y después g y después g f compuesta con g yo digo f compuesta con g vos como decís vos como decís yo digo f yo digo f o foc claro claro que compuesta con g pero por qué a ver si es si madre escribió qué compuesta con g va a ser así pero que es el libro es pero por qué él ha decidido que este compuesta con g porque lo primero es la cdf y después que se entiende de todo a ver qué comporta con él cómo la describía manualmente pero manualmente porque yo no lo diría la canistería que sería cómo describía manualmente la función qué comporta con él en este caso particular no en general para el caso particular de esta f y para el caso particular de esta g de la que salimos ¿cómo lo vamos a encontrar la describía la describía manualmente? ¿cómo lo vamos a encontrar ¿cómo se haría la fórmula de qué comporta con g qué comporta con g Bien, entonces, ¿cómo lo escribo ahora? ¿Cómo lo escribo ahora? ¿Qué es? Primero suma 1 y después multiplica, porque primero aplica G. ¿G qué es? Sume 1, después aplica F. ¿Qué es? Multiplique por 2. O sea, el orden de sumar y multiplicar los cambios y me cambia la función. ¿Está bien? ¿Qué es? Esa es la composición de la multiplicación. Porque la multiplicación es computativa. O sea, con 2 por 3 es lo mismo hacer 3 por 2. ¿El orden de la parte es la que es la que es la que a la composición? Entonces, la composición, esta correlación con el mapa, alguien siempre tiene que tener en cuenta que va primero y que va después. Esa es la relación con el contraste. Acá, tratemos de no ver si el resultado final es cambiado. Porque la función h es la 2x1 y la función f es el 4x2. En esta notación, cuando yo lo escribo así, no hay duda. Primero haga g y después f y acá arriba primero haga f y después g. Y acá lo que se hace primero es lo que está más cerca. Está más cerca de x es lo primero que hago. Más allá de cómo lo pronuncio, cómo lo nombro. ¿Está bien? Perfecto. Esto es composición de funciones. Todo el tiempo lo hacen, solo que ahora lo estamos visualizando, lo estamos mostrando. ¿Está bien? Entonces, teníamos una forma de hacerlo es... Tenía la tabla y calculamos... Ah, el primero, f g1. Ahora quiero hacer el deciso b. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué hago primero? F3 es ¿quién? Ah, bien. F de 1 es 3. Acá me voy a x igual a 1, me fijo, f de 1 es 3. ¿Y a eso? Todavía no le calculé g. Lo que hice fue calcular esto que estaba acá adentro. ¿Está bien? Y g de 3, ¿cómo busco? g de 3, busco x igual a 3. g de 3 es la tercera fila. 2. ¿Y qué pasa si hago... A ver, este, que es distinto. f de f de 1. A ver, que me cambien. Puedo aplicar dos veces la misma función. f de 1 es 3. f de 3. 4. Perfecto. Ya saben hacer composiciones de funciones usando tablas. Una última. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué dice la última? El 6. Ahora, ¿qué hago primero? O sea, al 6 le tengo que aplicar primero g. Y a eso le tengo que calcular, pues, f. ¿Cuánto me da lo que tengo que hacer primero? Que es g de 6. g de 6, g de 6, 3. Perfecto. ¿Y cómo calculo f de 3? 4. Perfecto. Muy bien. Pasemos a la siguiente etapa. Ya aprendimos a hacer composición de funciones en tablas. tablas. Ahora, puse las gráficas de la... Este es el mismo libro que usó Gabriel. Son de 2. 5. 5. 5. 5. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el libro? El libro que usó. A principio... Esas fotocociones sacaron un libro también. Bien, vale. Use las gráficas dadas de f y g para evaluar cada expresión y explique por qué no... o, perdón, no es un i o explique por qué no está bien definido hagamos una, a ver, ¿cuál hacemos? f de g de 2 queremos escuchar su voz ¿qué hago primero? queremos escuchar sus voces si va más atrás si va más atrás es que quieren hacerte hacer ejercicio ¿qué función aplico primero? tengo la función, primero, tengo el gráfico la función azul es la función g la función f es la función rosada y g de 2, me dicen que calcule ¿cuánto vale? g de 2 ahora no tengo la tabla ¿quién buscamos en el eje x? ¿a quién buscamos en el eje x? estoy buscando pero no sé qué busco el 2 de la función g o sea, busco x igual a 2 ¿y ahora? el eje x sí uno, dos, tres, cuatro subí cinco calores o sea, ¿cuánto vale g de 2? ¿está bien? ¿todo de acuerdo? no alguien dice no confunden un poco las líneas acá en el papel por ahí es más fácil exacto porque este punto de acá es el punto x igual a 2 cuando x vale 2 ¿cuánto vale la función g? ¿cuánto vale la función g? y no voy a buscar acá voy a buscar la función voy a usar lo que me dijeron recién en el test de la recta vertical ¿de qué recta? ¿de qué recta? ¿cómo me estoy moviendo? ¿de qué recta? g entonces es una recta vertical exacto subo en este caso cuento ¿cuántos pasos subí? subí cinco ¿listo? g de 2 me da 5 muy bien ahora solo me falta calcular f de 5 ¿cómo calculo f de 5? venga ¿dónde voy? ¿para dónde y cuántos pasos? 1, 2, 3, 4, 5 acá estaría el 5 subo a buscar ¿quién? a la función f menos mal y esto me da voy hasta el eje esto me da 4 ¿por qué dije menos mal que era la f? ¿no la encontraba? bien ¿cuál es? ¿cuál es? a ver este a ver pregunta ¿cómo se dividiría la mala para tomar esta situación y no la encontrarba? ¿cómo se dividiría esta situación para que el mal no haya encontrado? ¿y qué edad era 5? ¿está bien? a ver a ver creo que es esta a ver hay una una ¿qué pasa si hubiese tenido esto? g de g de 2 g de 2 me dijeron que era igual que antes 5 pero ahora quiero calcular g de 5 ¿qué hago? me dijeron camina hasta el 5 a la derecha y después busque ¿qué función? g ya empiezo a buscar empiezo a buscar y no encuentro ninguna línea azul solamente esta f pero no la puedo usar porque me dicen g ¿por qué el 5 me da fuera de la función? ¿cómo se dice esto precisamente en matemáticas? el 5 no está en el dominio de la función g ¿sí? entonces ¿cómo? no existe no está definido por el acuerdo fíjense lo que decía acá arriba calcule esto o explique por qué no está definida entonces puedo decir no existe no está definido g de 5 y me dice explique entonces le pongo g no existe ¿por qué? ¿por qué no existe g de 5? ¿quién? ¿quién está fuera de la función? la función g está fuera del dominio de la función g eso me dijeron el estímulo es un complejo ¿no? no está fuera de g ¿quién? 5 no pertenece a la zona afuera es como es igual que decir no pertenece ¿para qué no? lo escribo mejor sí porque iba a poner está afuera y después me dijeron ah no pertenece o sea que puedo poner no pertenece ¿no? pertenece al donde no pertenece ¿y cómo escribo eso? no quiero escribir palabras dom a dom pp al dominio de ¿quién? de g dom g o dom también puede ser así o dom g o con paréntesis y sin paréntesis no importa al dominio de de la función g exacto en lo de los paréntesis pueden ponerlo o no a veces no aparece ¿está bien? porque acá me decía calcule evalúe o explique por qué no está definida entonces acá puedo poner no existe no está definido ¿por qué? porque el punto no está en el dominio entonces no hay forma de calcularlo pues es importante conocer el dominio de la función ¿cuál es el dominio de la función g? ahí estamos repasemos de allá empieza desde acá la función g desde menos 4 hasta el último valor es 4 entonces yo quiero escribir el dominio de g ¿cómo escribo eso? que va desde menos 4 hasta 4 no quiero poner las palabras no me entra corchete paréntesis o 9 sí yo no me lo escribo con mi úcula jamás ¿qué le contestan? ¿qué le contestan? ¿qué le contestan? ¿dónde se encuentra esa información? bueno vamos a poner acá dominio depende la letra que tenga mi D mayúscula parece más bonita que la miña ya que estamos para reconciliar vamos a calcular el dominio de g me dijeron acá espera, espera porque me dijeron acá que ponga un paréntesis que no ponga corchete ¿ustedes que quieren? corchete o paréntesis? el corchete incluye el valor 4 ah, pero con el paréntesis tampoco incluye lo que está a la derecha del 4 ni con paréntesis ni con corchete claro paréntesis dice que llega casi hasta el 4 pero no lo toma el 4 el 4 no estaría en el dominio ¿se puede calcular el 4? el 4 sí, están como muy lejos de la pantalla en realidad baja y se pega acá pero si no, bueno la ventaja de tenerlo virtual es el libro que lo pueden ampliar para ver lo mejor pero ¿pueden calcularlo en definitiva? se puede sentar más cerca acá no puedo ampliar más ¿pueden caminar hacia acá? 3,4 1,2,3 3,4 o sea que en definitiva puedo calcular G de 4 entonces el 4 está en el dominio o no? bien ¿merece el caso? merece G de está en una sola z ¿qué se lo manda? no tiene solución ¿se escucha? en cualquier momento escuchamos ahora estamos mirando el dominio de F el dominio de F va desde desde 0 hasta el último 6 desde 0 a 6 no sé lo que pasa más allá del 6 yo digo lo que veo ustedes tienen que escribir lo que están viendo más allá del 6 alguien puede decir bueno capaz que sigue hasta infinito y ahí el que está sentado a otro lado dice no, no para mí sigue hasta el 6 para mí y ella dice no, para mí hasta el 7 para el 8 hasta el 9 solamente informar lo que veo sí Natalia el dominio se calcula se se toma desde el eje X en cualquiera de las dos funciones en cualquiera de estas dos o de cualquiera que aparezca el dominio que el dominio siempre es sobre el eje X exacto el conjunto de puntos del eje X que tiene la imagen ¿está bien? ah, listo sí muchas gracias y sin duda voy a la fuente hay un recuadrito que dice está bastante bien o sea es bastante visual el libro ¿está bien? están recuadradas todas las definiciones está el índice alfabético al final incluso quiero encontrar algo otra vez del índice alfabético ¿está bien? o sea el dominio siempre está en el eje X ¿quién está en el eje X? ¿qué conjunto? ya que me dijeron no está en el eje X la imagen vamos a calcularle la imagen ¿a quién? por ejemplo la imagen de G ¿dónde la miro? en el eje en el eje Y o en el eje de las ordenadas entonces la función G la función azul busco la imagen entonces ¿qué estoy buscando? estoy buscando los puntos que tiene la imagen ¿hasta dónde llega la imagen? del 1 puede llegar desde acá hasta el 1 2 3 4 último 5 del 1 al 5 ¿qué pongo ahora? paréntesis corchetes llaves sigamos con los corchetes exacto porque parece que el 1 justo toca acá el 1 y acá arriba justo llega hasta el 5 ¿cómo se determinan los elementos que pertenecen a los demás o qué tesis? ¿por qué tesis? ¿se le da la red de la inversión? eso trazo rectas horizontales y le pico dónde corta al eje dónde se intersecta con la función y ya que estamos la imagen ¿cuál es la imagen de F? menos 2 en el eje Y lo que llega más abajo es hasta menos 2 y arriba llega hasta 6 menos 2 6 bien de paso no olvidamos lo que aprendimos perfecto entonces ya sabemos estamos viendo composición de funciones ya sabemos hacer composición de funciones entendimos lo que era composición de funciones con tablas composición composición de funciones con gráficos ¿qué más podemos hacer? hace el mismo pero bueno hacer otra vez lo mismo con otros con otros se los dejo como ejercicio ese es el ejercicio de 41 es un ejercicio en par puede ser que tenga solución al final entendí ¿qué otra forma tenía de representar una función en una tabla en un gráfico o algebraicamente con una fórmula ¿qué pasa en el libro cuando les dice una cosa así? porque esto ha presentado confusión algunos años ejerce 31 36 encuentre las funciones inciso A esta inciso B esta inciso C esta y inciso D S 31 S es igual a esta G es igual a S después seguía pero bueno lo copié todo para dejar espacio para trabajar 32 otra S otra G 33 otra S otra G es lo que ustedes entienden ahí exacto desde el ejercicio 31 hasta el ejercicio 36 lo que hay que hacer es lo mismo pero con distintas funciones ¿está bien? aclaración simple tonta pero a veces ha traído confusión ¿está bien? la forma de trabajar del estudio y de varios libros entonces quiero encontrar por ejemplo G compuesta con F o F cerito G o poco ¿cómo hago para encontrar F cerito G ¿quién es esta función? quiero encontrar esta función ahora sé quién es F sé quién es G y quiero encontrar una función nueva que es G compuesta con F ¿cuál es la función que se aplica primero? la G o sea que a X le aplico primero la G y después lo que quiera entonces me dijeron aplique la G entonces a la X ¿qué le hago? bien lo que hice fue aplicar G calculé G G G G G G G G es 12 ¿qué me dice que hable? ¿qué me ordena que hable? exacto fíjense lo importante que es leer dice ¿qué me dice que haga F? que haga X cuadrado menos 1 que eleve al cuadrado o sea decirlo con palabras es diferente suena diferente eleve al cuadrado y después reste a lo que le den a mí me dieron 2X más 1 a esto tengo que hacerlo ¿qué? me ordena ¿qué es lo que me ordena que haga F? elevelo al cuadrado este es tiene más potente y después restele 1 no es a X es a lo que tenga de 1 a lo que le den lo que tienen que hacer es elevarlo al cuadrado y restarle 1 ¿se entendió? lo estamos haciendo en forma la idea es la misma desde que empezamos con las tablas a los gráficos a las fórmulas es exactamente lo mismo esta es mi H o sea que es F compuesta con G o POC o inciso A ¿qué pasa si quiero hacer ahora? esto ¿qué es lo que hago primero? fíjense que siempre escribo de adentro para afuera primero a la X le aplico F después le aplico G entonces a la X primero le aplico F ¿qué me dice F que haga? F de alto grado fue este 1 ahora a eso lo que hice fue lo que hice fue calcular la X a eso le aplico la X ¿y qué me dice? ¿qué? y no traduce ¿qué me dice? multiplique por 2 y sume 1 ¿a quién? a lo que le den o sea que a esto le tengo que porque a todo lo quiero multiplicar por 2 y después ¿y son iguales? lo digo es a la cuenta pero no había que hacer todo el desarrollo pero no ¿se entiende? puede ser que a veces sean iguales pero pura casualidad ¿se entiende? ¿hacemos otro más? otro más otro más otro más perfecto F cerito F ¿a quién aplico primero? a X le aplico F ¿y a eso? otra vez F ¿qué pesada? ¿qué me dice que haga F? que le ve al cuadrado reste 1 le ve al cuadrado reste 1 y a eso otra vez que era a lo que le den elébilo cuadrado otra vez y vuelvo a ver ¿se ven? ¿cómo andan bebé? ¿se ve? ¿se ve? ¿preguntas? ¿preguntas? sí, se ve bien están con sí sí 2.000 2.000 las que quieran una por una a la vez exacto sí es que Excel para hacer las cuentas que usa funciones y si tiene que hacer más de una a la vez está componiendo funciones ustedes todo el tiempo están componiendo funciones sin darse cuenta lo que pasa es que ahora le estamos dando el nombre ¿está bien? y con G compuesta con G es exactamente lo mismo a ver ¿qué más hay por acá? algo parecido es el ejercicio es el ejercicio es el ejercicio porque venía esto muy fácil tengo la música ¿verdad? es el ejercicio ¿verdad? 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 Me están dando la función f, me están dando una función h, o encima me están con los letras, no me las cambian, me lo dan tan fácil, no me las están confundiendo, si hubiese cambiado las letras. Encuentre una función g, de modo que, ahora yo lo que tengo que encontrar no es el resultado de la composición, sino que lo que tengo que encontrar es una función g que me ayude al componerla con f, a obtener la función h, o sea, ¿qué le tengo que hacer a la, esto que estaba acá es, primero aplico f, y después aplico g, f la tengo, o sea, le puedo calcular f de x. Y h también la tengo. ¿Cómo pasa la g al otro lado de igualdad? La f, pero la f está encerrada dentro de la g. ¿Qué? De última, si yo quisiera pasar algo, paso la g. ¿Cómo pasa la g? ¿Acá se está multiplicando? ¿Está sumando? ¿Está multiplicando? ¿Pero qué hicimos nosotros? ¿Componer la misma composición? No. El que dé componer, lo que ha sucedido en la sección 1.6, últimamente, en la sala de la escena de Lucas, ¿cómo dé componer en la composición? ¿Seis? Sección 1.6. Seis. 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 Siempre, entre comillas, pasan al otro lado con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria? Descomponer. Acomponer. Es descomponer. Qué lo hacen todo el tiempo, pero no se están dando vueltas, pero ya lo vamos a ver. ¿Cómo pueden vivir felices? Sí, eso. ¿Ha vivido felices y se está todo? ¿Lo veremos la próxima semana? ¿Aguantarán hasta la próxima semana? A mí lo pueden mirar antes Ya están buscando No, no, lo están buscando Lo están buscando en el libro No les vamos a espaliar el final de la historia Así que la sección 1.6 En el próximo capítulo Como dicen, no hablamos Lo único que sé Que puedo hacer hasta ahora es escribir lo que sé Después vemos cómo encontramos la g Entonces me dijeron, la x la tengo ¿Quién es f? Este de x Y más 4 Ah, x más 4 Quiero saber ¿Cuál es la función g que aplicada A x más 4 que era f de x Me da como resultado h Pero h de x yo lo conozco ¿Qué es? Uy, perdón Me quedó algo comparecido a un menos Y no quiero que sea un menos 4, x y me lo subo Es el momento de ver Toma un poco de ver Ah ¿Dónde tenemos que orquesta? ¿Cuánto? A ver Probemos Una posibilidad Una posibilidad me dicen es que G de x Es 3x menos 5 ¿Qué pasa si calculo G de x más 4? ¿Qué me dice que haga g? Que multiplique por 3 y reste 5 Que multiplique por 3 y reste 5 Ya tiene pinta de Tiene pinta de ¿Tiene pinta? No tiene pinta Porque esto me va a quedar Primero que están detectando es que como yo quiero que la x quede multiplicada por 4 Este ya no debería ser un 3 Vamos Es un primer intento Estuvo bueno Pero me da la idea de que acá no tiene que ir un 3 Tengo que poner un 4 Para que después me aparezca 4x Porque quiero que me aparezca 4x Si que me funciona La música Si estén haciendo una eva Pongan la música Y se van a inspirar O van a romper Entonces esto 4x Menos 15 ¿Por qué 15? ¡Qué feo! ¿Por qué divisible por 5? A ver Si hago ahora No me quedo lugar ahí G de Bueno, sí G de x más 4 Con esta g Que está acá Me dice que haga 4 por esto 4 por El valor de la variable independiente Que da 4 y que le Reste Ups Ups Me comí uno 15 ¿Llego a 4x menos 1? ¿Qué hago acá? Para saber si esto que está acá abajo Es lo mismo que esto que está acá Me parece Hagamos propiedad Estructiva 4 por x Más 4 por 4 Menos 15 Pero yo quiero que me dé Menos 1 Pero me está dando 1 Casi, casi Ya tenemos el 4x Pero Corregimos que No era 3x Ahora ya se Colquemos un 4 Perfecto O sea, vamos de a poco Corrigiendo ¿Bien? Con la práctica Uno lo hace directo Pero 4x Me da más 1 Yo no quiero más 1 Quiero Menos 1 Entonces Vamos a volver para atrás Todo esto no me sirve Todo esto no me sirve De una forma más fácil Entonces la función es ¿Aplausos? Un aplauso Una mano levantada 4x menos 15 Me daba como resultado No me salió Menos 17 Entonces ¿Qué pasa si Calculo ahora? Verifiquemos Solamente para verificar Por las dudas Me dice que haga 4 Por Más 4 Menos 17 Entonces Hacíamos Distributiva 4x Más 16 Menos 17 Ahora sí Los aplausos Es una multitud Que no se está aplaudiendo Muy bien, muy bien Ahí van esos ejercicios Como estos Interesantes Cada vez pongo Ponemos ejercicios Como más interesantes En escalón más arriba Sí Atrás O sea Llegamos a Esto Y la pregunta era ¿Quién era la función g? La función g Que mejor nos Funciona Es esta Esta es la que está funcionando Esa es la función g Lo que hicimos después Fue verificar Que la función Esa función Que Funcionaba La función funciona Siempre puedo verificar A ver si Lo que la intuición me decía Estaba funcionando ¿Listo? Sí Lo que hicimos fue pensar Es el mejor método Método como Seguir paso Este paso Este Este paso Este paso Como que no hay un método Lo que hicimos fue Preguntarnos ¿Qué nos está preguntando? O sea ¿Qué nos está preguntando? Plantearlo Escribir los datos Escribir toda la información Y una vez que la tenemos Nos quedó escrito esto Y ahí lo miramos Y lo miramos Y lo miramos Y lo miramos Justamente hasta que Ah, yo quiero que multiplique por 4 Entonces voy a poner 4 Probé con 3 No funcionaba Probé con 4 O sea, yo propongo una función Y la verifico Básicamente Es el método O sea, pensarlo No es mecánico En este caso Sí Yo te digo ahora Tengo una H Que Este de X Es 2X más 3 Y mi H Es Es Ahora ¿Quién es la G? Pregunta ¿Quién es G? De modo que G compuesta con S Es igual a H O ¿Quién es G? De modo que Esta composición Escrita de otra forma Le da esta H Muy bien Sí Porque es para revisar Ah, sí, sí La dejo ahí Para que la copien Y Y pongan otra Pongan una H Con una R cuadrada Con un logaritmo Con un exponencial Con lo que se les ocurra Pongan dos Una F y una H Y pueden tener una G De un lado o del otro ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Porque no me hiciste Tirar la En el inciso A O en el inciso B Pregunta ¿Cuál es tu propuesta? 2X menos X es X O sea que es la misma G Bueno, para pensar Hay una cosa Que es muy interesante Que le hicieron acá Es que Es que Uno siempre Tiene que ver A dónde quiere llegar ¿Sí? Y acá de nuevo Acá 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 Como yo creo que Llevar un X cuadrado Yo lo multiplico Por X De la ciudad O llevarse Tiene que llegar A cuatro X Y De la ciudad Tiene que llegar Por cuatro ¿Vale? Siempre Lo que es importante Es tener El X A dónde Quiere llegar ¿Vale? Si no Preguntarle a Alicia ¿Qué te pasó ¿Qué te pasó Cuando se encontró Con la cara? ¿Quién? ¿Quién es la línea? ¿De qué es que estamos A ver? ¿De la línea? 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 ¿No? ¿De la línea? ¿Qué se encontró Con un menejo Se encontró Con un menejo Para tomar el té Se encontró Con el sombrerero Pero con el gato ¿Qué pasó cuando la única vez que el hijo se encuentra con el gato? Eso. Bueno, míralo el principio. ¿Qué es lo que no pasa mañana? Cuando el gato está buenísimo. Porque uno va a empezar a festejar el cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños. ¿Por qué festeja más días? Porque son trescientos, cuatro días de la vida loca. ¿Está bien? Pero bueno. ¿Recuerdas que el hijo hizo un buen autor? ¿Cuál fue su vida personal de cada día? ¿Y ahora? ¿Aria? ¿Aria? Segunda tarea. Anotada. ¿Ahora hace la foto? Así no acordamos por la tarea, perdón. Foto con sexo. Escribí otro más de Alicia. El espejo. Sí. ¿Cómo? ¿Cuatro X cuadrado? Está automático. ¿Entonces aplicó F? este de x es 2x más 3 ahora tengo que aplicar a esto le tengo que aplicar esa g que me acaba de dar Carlos, que sería pongo en 4 multiplíquelo por x al cuadrado o sea, todo esto al cuadrado ¿se ve? a la variable le tengo que aplicar a lo que me dan a mi le tengo que aplicar g g es 4 por todo esto al cuadrado más 2 por mi variable independiente esto es lo mismo que esto no sé habría que hacer todo el desarrollo hay que resolverlo y ver si es hay que aplicar hacer las cuentas ¿qué hacen acá? distribuyo el cuadrado cuadrado de binomio acá distributiva etc y ver si a ver si todo eso esto ya me da 16x cuadrados tiene nada pinta esto pues ya este al cuadrado me da 4 2 por 2 me da 4x cuadrados es el primer término del cuadrado de binomio 4x cuadrados multiplicado por el 4 de afuera me da 16x cuadrados y nunca más va a aparecer un x cuadrado o sea que no voy a llegar nunca a 4x cuadrados porque ya tengo un 16x cuadrados bueno intento hay que corregirlo está cerca no sé cuál es la solución porque acabo de inventar ejercicio pero sigan probando ese es el método que me preguntan ¿cuál es el método? pensar proponer verificar no funciona me explico qué es lo que no funciona corrijo voy vengo voy vengo hasta que recibo aplausos no hasta que recibo aplausos ¿qué tan rápido lo puedo hacer? y depende cuánto haya practicado es solamente cuestión de práctica ustedes rápidamente ya saben las tablas de notificar o rápidamente usan la calculadora o rápidamente hay cosas que saben hacer ¿por qué? porque llevan tiempo practicándolo si se quedan solo con lo que hicimos acá y con lo que hicieron otros acá porque no lo hicieron individualmente cada uno o sea es exacto no es lo mismo hacerlo entre todos que hacerlo yo tampoco es lo mismo porque de la mano yo nunca sé yo si es práctica individual no me sale consulto etcétera ¿qué es eso? tenemos sonidos sonidos ¿qué es eso? como todo andar bien en bicicleta solo se aprende mirando a la bicicleta ustedes deciden me las pero cuando soy pequeño o cuando soy adolescente o cuando soy grande pero en algún momento con la prevención de bicicleta alguna vez me doy a ver y me voy a volver a subir y me voy a aprender a andar es práctica otro ejercicio diferente me dan dos funciones F y G ¿cuál es el dominio de F compuesta con G? ¿cuál es el dominio de F compuesta con E? hacemos la del primero una forma es bueno hagamos la cuenta F compuesta me encanta escribir para este lado no pero me encanta escribirlo para ese lado esto es F compuesta con G entonces ¿qué hago primero? F y después pues hago G y entonces ¿qué hago primero? primero que haga F ¿qué me dice que haga F? que a la variable independiente le reste dos pero después hay que usar la G y la G me ordena que a lo que tengo le calcule ¿una pregunta? cada rato me estás haciendo preguntas bien esto es F compuesta con G hicimos la vuelta y ahora ¿quién es el dominio? hasta ahora estamos mirando el dominio es el gráfico lo mirábamos sacábamos el dominio ahora tengo la fórmula ¿cómo saco el dominio? la idea del dominio sigue siendo la misma pero ahora me mostraron la función desde otro formato ahora tengo una fórmula y quiero sacar el dominio ¿qué era el dominio? una técnica podría ser esa meterla en el geogeno y mirar el gráfico del geogeno ¿y la otra? la pregunta era ¿qué era el dominio? lo que abarca la función en el eje X el rango de valores que abarcaría la función en el eje X los valores del eje X que puede tomar la función que le puedo calcular la función o sea serían como los valores a los del eje X de todos los del eje X ¿a cuáles le puedo calcular la función? esa es la pregunta ¿a quién le puedo a quién le puedo calcular esta función? ah porque tiene una restricción la raíz entonces raíz cuadrada de menos uno no se puede resolver en los números reales no exacto aparecen los números complejos etcétera pero estamos trabajando en los números reales entonces yo necesito que a las expresiones o los números a los que le calcula la raíz sean no negativo ¿cómo? sí pero un medio es positivo oiga me preguntan acá ¿a raíz de un medio? o sea el número que está acá adentro puede ser un medio pero no me dijeron que tenía que ser positivo ¿cómo digo? tiene que ser positivo mayor a cero o sea acá el ejemplo que me habían dado es que no podía ser negativo no le puedo calcular la raíz cuadrada el número negativo ah me falta el cero ¿al cero le puedo calcular la raíz o no? le puedo calcular entonces no son solamente los números positivos serían los ¿cómo le digo? un placer hay números con esto no necesariamente porque como acá dijeron el número es positivo no porque está el cero número de reales positivos y el cero esa es una buena forma de decirlo ¿está bien? o sea lo que está dentro de la raíz a lo cual me voy a calcular la raíz tiene que ser un número real positivo o cero o tiene que ser un número real no negativo también es otra forma ¿está bien? y entonces ¿cuáles son los valores de X que satisfacen esto? porque ahora no no tengo todavía el dominio yo quiero saber cuáles son los valores de X a los que le puedo los puedo reemplazar acá y lo que hiciste ahí o despeje la X exacto solo que solo que en una inequación no en una ecuación pero despeje la X ¿está bien? bien entonces ahora yo quiero dar la respuesta a lo que me preguntaron ¿cuál es el dominio de F compuesta con F? y lo escribo así F 2 ah abro coche 1 2 entonces vamos a poner mi espero mayúscula bien dominio dominio de F 100 de F esto es los mayores son iguales que 2 tiene que ser más infinito o infinito si quieren se pueden poner el más o no con menos y si lo quieren dibujar es el eje eje solamente el eje eje no voy a poner el eje eje porque tiene que dibujar algo de X ¿cómo haría para representar esto gráficamente? 0 para tener un punto de referencia el 12 pero a un lado a la derecha en alguna parte de toda la escala la acabo de inventar y de ahí y de ahí para allá ah no me sale ahí va un corchete eso no es un corchete lo dibujé casi y ahí empiezo a marcar esta es la región donde usted debe tomar valores esa algunos libros lo ponen con un cerito y un agujero y miran algunos dos libros en lugar de corchete ponen un punto bien marcado y en lugar de un paréntesis un agujero para decir lo mismo por si encuentran otra ocasión en un video ¿bien? ¿usa? ¿que usa? ¿punto y agujero? ¿con chete y paréntesis feo? ya no van a empezar bien 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 entonces y contestamos a la pregunta ¿cuál es el dominio de F compuesta con G? ¿será el mismo dominio que G compuesta con F? ¿en qué? hagan la cuenta y nos vemos en dos minutos como para hacer algo cada uno y después los ponemos todos juntos no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a ver? Ahí vamos. Entonces, a la X primero, ahora le voy a aplicar la función G, después la X. La aplico la función G. ¿Qué me queda? Que de X es el eje 2, el eje 2 raíz de X. Y a eso le vamos a aplicar la función F. ¿Qué me queda? ¿Qué me dice que haga F? Que a lo que me dan le reste 2. Lo que me dieron fue... ¿Paréntesis de acá? ¿Paréntesis de acá? ¿Usted? Agradezcan a los paréntesis. Si le quieren poner paréntesis, pueden llenar de paréntesis todo lo que quieran. ¿Son necesarios? No. Si le quieren poner, pónganle a gusto 80.000, pueden. Y cuanto más simple sea mejor. Bien. Entonces, esta es mi función. ¿Cuál es el dominio? ¿Cochetes? Ah, esperen, escribo. El dominio de G es igual a... ¿Eh? ¿Cochete? En palabras, el 0K, infinito. En palabras, ¿esto qué número sería? Todos los números mayores o iguales a 0. Porque la única restricción que yo tengo es que X no puede ser negativo. Es lo único. La resta no tiene restricciones. Puedo restar los números siempre. ¿Por qué desde menos 2? ¿Por qué desde menos 2? Ahí está. Ahí está. Ahí está con esto. ¿Y de más? Ahí está. Ahí está. Exacto. O sea, la imagen, vos te fijas cuánto está dando. Mirando la imagen. Acá lo que estás mirando es quién es el dominio. Quiénes son los posibles valores de... y este dijimos no sea lo único exacto me lo creí si quiero graficar son los números positivos es el eje bien o sea que acá no me afectó el dominio de g la función g ¿cuál era? el dominio de la función g otra vez desde cero hasta infinito porque no le puedo calcular raíces cuadradas al número que no sean cero o positivos o sea los negativos no les puedo calcular la raíz cuadrada y el dominio ya que estamos el dominio de f también f ¿cuáles son los valores a los que le puedo aplicar las funciones? o sea real ¿y cómo escribo todos los números reales? con una r una r eso también se puede escribir así no se acostumbra desde menos infinito hasta infinito no es tan malo que el sistema pero bueno no se acostumbra es más poner r déjenme ver algo que estaba no sé dominio todos los reales los polinomios en general las rectas las parábolas los dominios van a ser todos los números reales no hay restricciones en las raíces cuadradas en las raíces cuadradas no, no estoy tratando de compartir no, un video no quiero compartir quiero compartir quiero compartir yo fui a solo de cuatro quiero compartir ah, no se ve ahí pero tampoco se ve acá ¿qué querés compartir? ah, pero ayer te tomás rol de de presentador ¿estás como? ¿estás como presentador? ¿estás como? ¿qué va? ¿sí? ahí estoy, sí ¿sí? yo, estoy como presentador compartir pantalla porque me dijeron una opción no podría haber sido escribir las funciones que ofrece verla gráficamente porque ya sabíamos mirarla gráficamente al dominio ¿está bien? lo que están haciendo matemáticamente es cambiando un problema por otro que ya saben resolver eso es algo natural entonces ¿cuál era la función que querían ver en el gráfico? ¿raíz de x menos 2 era la función que queríamos ver que dominio ¿raíz de x menos 2 o raíz de x menos 2? ¿raíz de x menos 2? ¿o raíz de x menos 2? ¿eh? o sea ¿eh? ah, porque en realidad una de las que calculamos fue ah, ahí está ¿qué es? ¿ve como a veces uno con la entonación o uno con la entonación raíz de x? ¿raíz? ¿no? ¿o raíz de x? no ¿me acuerdo? ¿se refiere la diferencia? ¿se refiere lo mismo? esa es raíz de x ¿puede ver mejor? ¿la opción? no pero acá es en las opciones de tamaño de letra ¿cómo que le hace? no, no se ve mejor ah no se ve igual entonces fíjense que también puedo cambiarla desde acá el logaritmo se ofendería se refiere el logaritmo porque el logaritmo me va a tener el río que me sigue el temor no para el río me va a tener el río entonces pero digo por ahí está porque es la segunda ¿sí? 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 para la reflexión no ¿sí? sí ¿sí? es esa yo la veo ¿pero es que es el logaritmo y? ¿sí? esa era una ¿cuál era? raíz de no puedo escribir acá había una de las composiciones que daba raíz de x menos 1 la otra nos dio raíz de x menos 1 o menos 2 perdón menos 2 solo para satisfacer la curiosidad de que se parecen no te acerques a cero no vayas caminando cerca de cero arriba del logaritmo por favor si vas caminando por la raíz cuadrada llegas a voy caminando por la raíz cuadrada a través de esta verde voy caminando de derecha a izquierda llego, llego y llego al cero y me quedo descansando vení caminando por el logaritmo y acercate al cero no llorás nunca el fondo del pozo aparecen pero no te acerques a cero bien eso era solo para ver acá está entonces una forma de ¿por qué no usamos para calcular el dominio de una función? porque no miramos de gráfico en total mirando el gráfico nos damos cuenta ¿está bien? pueden usarlo para verificar también pueden hacer la cuenta como hicimos nosotros que el dominio de esta función nos daba esta fue la primera proposición ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la respuesta es la escala ¿no? claramente digo por ahí voy de 2 hasta 280 digo bueno pero ahora lo que veo ahí es de 2 hasta 1300 300 no 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 esa es la diferencia ¿ves? acá está la diferencia entre mirar un gráfico la función lo es de un gráfico y mirar la función lo es de una forma el tipo de información que tú puedes hacer es distinta una que una sea mejor que otra es distinta y eso no lo puedes decir de mi cuenta ¿está bien? me alejé tanto que cuando vuelvo voy a volver no voy a volver muy mal voy a volver a cualquier lado la mejor opción es la opción la la opción de empiezo entonces otro software que está que está interesante para usar y que tiene digamos mucha manipulación algebraica es este que se llama simbolab ¿está bien? lo nombramos nosotros está en el campus una de las cosas que a ver ¿están viendo chicos en BBB? sí ok se está viendo entonces yo acá por ejemplo podría poner la función x menos 2 ¿está bien? entonces voy a ir y a ver redoblantes qué mala onda que son redoblantes redoblantes y entonces por ejemplo fíjense que simbolab está diciendo por ejemplo les calcula el dominio digamos todo lo que ustedes ya sabían y nunca se animaron a preguntar ahora lo tienen acá de hecho o sea esta es una aplicación que ustedes tienen que registrarse y este ¿está bien? fíjense que acá está el dominio el rango bueno la imagen o el rango de la función ¿está bien? busca las raíces o la intersección con el eje con el eje x ¿está bien? asíntotas bla 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 y al final aparece el gráfico ¿está? esta es otra herramienta que ustedes tienen a disposición que la pueden usar ¿está bien? es complementaria a lo que hace a lo que hace GeoGebra o sea y si hubiésemos puesto por ejemplo raíz cuadrada de x menos 2 fíjense que ahora el dominio cambió ¿no? es el que nosotros ya sabíamos de 0 a más infinito y el rango de menos 2 a infinito ¿se ve eso? bueno y lo mismo entonces cualquiera de los dos de estos dos de estas dos aplicaciones ustedes la pueden usar y sugerimos esta porque más o menos las conocemos y sabemos cómo se usa probablemente haya otras pero como no sabemos usarlas entonces nos quedamos con lo que lo que claro ya probamos y podemos recomendar ¿eh? pero bueno cualquiera de las dos tienen ahí Symbol Lab tiene una interfase para Android así que la pueden instalar en el teléfono si no tienen espacio en el teléfono pueden ir a directamente conectarse por el teléfono a través del navegador ¿está bien? entonces si no les queda espacio no necesariamente tienen que instalar la aplicación en el teléfono si no pueden acceder a través del navegador ¿sí? lo mismo con GeoGebra GeoGebra se puede instalar localmente en el teléfono o si no se ve directamente en se ve en el la versión clásica de GeoGebra también se ve en el en el navegador ¿está bien? entonces como tenemos varias opciones de acceder y cada una de estas bueno como se puede aplicar en el navegador digo no sé si Symbol Lab se puede instalar localmente en una computadora en un teléfono sí pero GeoGebra ustedes pueden instalarlo localmente en una netbook notebook pc lo que sea o en el teléfono o acceder con un navegador en línea ¿eh? bueno por eso ¿ustedes cuál eligen? el que les guste el que más bronca les dé está bien bueno gracias perdón el que te queda bajo como haces la si no 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 en el pujera si hubo hubo açık o επι trámula lose Gracias por ver el video. ¿La tarea? ¿Hay una tarea? Ah, y la historia de Lewis Carroll. ¿Quién fue Lewis Carroll? Ay, qué pavo. Ahí está. Hay una versión del libro, claro. Hay una versión que está disponible. Creo que trae el Ministerio de Cultura. Acá hay una versión libre para bajar a Alicia en el País de las Maravillas. El libro. Ah, y la de Johnny Depp, ¿no? Claro. ¿No? No, bueno. Pasa, digo, con los libros. Bueno, listo. Nos vemos entonces. ¡Chao, BBB! ¿Esto todavía no está habilitado, no? ¿En el campus? ¿Qué cosa? Ah, sí, debería estar. Ahora lo va a ver. Debería estar. Sí. A ver. Show me the money. Sí. A ver. Vámonos acá. Chau, chau. Ah, mira. Fíjate ahora. Fíjate ahora si se puede acceder. Bueno, por favor. Fíjate ahora. Por favor. Deberías. Chau, chau, chau. Perfecto. Tiene un mensaje sin leer. Ay, cabecita. Ay, cabecita. Sí. 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 por ejemplo